Desde Cancún, en la 22ª Conferencia Latinoamericana de Banco Santander, durante su participación en la declaratoria inaugural del evento, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, destacó el crecimiento de la economía mexicana en comparación con sexenios anteriores. México ha tenido resultados económicos muy favorables, destacando la creación de empleos, la atracción de inversiones y el aumento en el comercio internacional. Si comparáramos los cinco primeros años de la administración de hace 12 años, hoy el crecimiento de México es 120% mayor. Y si lo contrastáramos con la de la pasada administración, es 85% mayor al que entonces se tenía registrado. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que aunque el crecimiento económico no es el deseado, ha sido constante. A pesar del repunte de la inflación que tuvimos en 2017, el crecimiento anual promedio de los precios en los últimos cinco años es más bajo que el de los últimos siete sexenios. Si bien aún hay un porcentaje muy alto de personas viviendo en pobreza, los avances que aquí en México hemos tenido en los últimos cinco años nos marcan la ruta para superar este importante desafío. Hoy todas las carencias utilizadas como índices para medir la pobreza están en su mínimo histórico, de acuerdo a la medición que realiza el Coneval. El presidente de México destacó que la reforma financiera ha generado beneficios como la extensión de créditos a más personas y a pequeñas y medianas empresas, además de mejor competencia en el mercado. De 2013 a 2017 disminuyeron en 13% también consecuencia de la reforma financiera y de la competencia que vino a provocar entre las entidades financieras, se disminuyeron en 13% las tasas de interés para créditos personales. Además, ahora es más fácil obtener un crédito hipotecario, como ya lo decía, y cambiarlo. Gracias. Gracias.